Esto es Virus Deportivo, un show de televisión con respaldo popular donde estamos contagiando con deportes a todo el mundo. Presentado por Jacqueline Business Service Corporation, Gattie's Bar y Restaurant, Musicarro Autosound, Ulloa Shipping. Patazo profundo por el ex-final, allá va el ex-final, la bola atrás, 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 la puso Amarillo. Recoja que ganaron las Águilas. Esto es la locura en el Estadio Chibao. Sobrevolando la Región Norte, aterrizamos en el Estadio Chibao de Santiago de los Caballeros, donde el cubano Guillermo Heredia empalmó un dramático cuadrangular en la parte baja del noveno que dejó tendido en el terreno al conjunto visitante. En la victoria de las Águilas, 6 por 5 sobre las Estrellas Orientales. En el partido, Luis Valenzuela pegó triple con las bases llenas en la parte baja del sexto que llevó al plato a tres corredores. Edwin Espinal batió de 3-1 y remolcó la primera carrera aguilucha con elevado de sacrificio en el cierre del cuarto. Por los verdes, Junior Lake empalmó honrón por segundo día consecutivo su tercero de la temporada, esta vez con un corredor a bordo en la parte alta del quinto. Fernando Tatis Jr. se fue con doble, dos sencillos, un par de anotadas y una impulsada. Wilin Rosario batió de 3-2 con igual número de anotaciones para un conjunto aguilucho que ahora tiene récord de 15 y 16, mientras que las Estrellas pese a la derrota se mantienen en el primer lugar con registro de 17 y 14. Ahora nos trasladamos al Estadio Quisqueya Juan Marichal en la ciudad de Santo Domingo, donde los tígeres del Licei cayeron con marcador de 5 por 3 ante los gigantes del Cibao. El potro Hanser Alberto batió de 4-2 con igual número de impulsadas, una anotada y ahora presenta promedio de 349. Ramón Torres, el jugador de béisbol, se fue con doble, sencillo y una producida. El lembo Moisés Sierra batió de 5-2 con un par de anotadas. Por los tígeres, el 13, Hanley Ramírez pegó dos hit en cuatro turnos, uno de ellos sencillo remorcador en la parte baja del séptimo. Episodio donde Jamaica Navarro pegó triple que metió al plato una carrera. Juan Francisco tomó un turno como emergente y pegó hit de remorcador. Ramón Ramírez consiguió su noveno salvamento de la temporada y ahora presenta efectividad de 1.88 para un conjunto de los gigantes del Cibao que ahora tiene marca de 15 y 16, al igual que los tígeres del Licei. Garis, bar y restaurant, alta cocina hispana en Nueva Inglaterra. 26 Andover Street, Lower Massachusetts. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Jacqueline Business Service Corporation. Tus taxes preparados por expertos para que obtengas un mejor reembolso. Somos un grupo de especialistas con más de 11 años de experiencia preparando todo tipo de impuestos. Llámanos al 978-689-8690 o visítanos en el 100 South Broadway, Lawrence, Massachusetts. Síguenos en Facebook. Musicarro Auto Sound. Más de 20 años de experiencia en ventas e instalación de accesorios para tu vehículo. Tenemos el radio, las bocinas, el remote star, los aros, plantas de amplificación y todos los accesorios que puedas imaginar. Llámanos al 978-989-9865 y 978-738-9611. También en internet en www.musicarro.com. Visítanos en el 19 Broadway, Methuen, Massachusetts. Musicarro Auto Sound. Ulloa Chipping. Envío de cajas, tanques, vehículos y mudanzas a la República Dominicana. Recogemos y entregamos puerta a puerta para mejor comodidad de nuestros clientes. Somos una compañía seria cuyo lema es el servicio y la honestidad y de esa forma entregamos a tiempo tus paquetes en cualquier parte de RD. Llámanos al 978-687-6578 y 978-420-5949. Estamos ubicados en el 267 Prospect Street, Lawrence, Massachusetts. Búscanos en internet. Ulloa Chipping.com Llegamos al Estadio Francisco Michelli de la Romana, donde los toros azucareros del Este se llevaron 6 por 5 a los latinos. Los leones del escogido. Jordani Baldespine batió de 4-2, incluido sencillo remorcador que rompió un empate en la parte baja del octavo. Carlos Franco pegó dos itens cinco turnos con un par de impulsadas. Taylor Motter se fue con sencillo remorcador en el cierre del tercero. Por los escarlatas, Franchi Cordero se fue con doble dos sencillos impulsada y anotada. El importado Nick Solak batió de 4-2 con una producida. El zurdo Fernando Abad lanzó una entrada en blanco con dos poches y se apuntó su segundo rescate de la temporada para un conjunto de los toros que ahora tiene récord de 15 y 16, al igual que el Lisey, los Gigantes y las Águilas. El escogido corre en la segunda posición con marca de 16 y 15, mientras que las estrellas se mantienen en el primer lugar con registro de 17 y 14. Este jueves no tenemos partidos programados en el béisbol invernal dominicano. La acción regresa mañana. La acción regresa mañana.